Y el acto de la Escuela Provincial Número 2 tuvo hoy su festejo por el aniversario número 100, nada más y nada menos en coincidencia con prácticamente el centenario de la ciudad de Río Grande, que fue el año pasado, pero este año concretamente los 100 años de esta escuela. Y hoy nosotros estuvimos allí y queríamos en esta jornada agasajar a esta institución y la tenemos con nosotros en los estudios de Info 3 Noticias a una de las docentes no la más antigua, pero una de las más antiguas, eso había que aclararlo. ¿Qué tal Nelly Dajwich? Bienvenida, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Era importante aclarar que no es la más antigua, pero sí una de las que pasó muchísimos años en esta institución. Sí, fue la institución que me abrió las puertas y que me impulsó a seguir la carrera docente. Así que después yo estuve inaugurando escuelas, por ejemplo la escuela 8 del Barrio Mutual, después la 14 de Intebu, y en el 88 ganó el concurso de ascenso jerárquico y ganó la dirección, entonces elijo la escuela cabecera que para mí fue el mayor orgullo, el galardón máximo de mi carrera. Que no terminó ahí, porque ahí se transforma la bisagra y nuevamente la escuela 2 es la que a mí me impulsa, porque a los 10 días de estar ejerciendo la dirección de la escuela 2, me comenzaron a ofrecer la supervisión, Secretaría Técnica de Supervisión, luego la supervisión escolar, hasta que finalmente llegué a la supervisión general, que bueno, es el último escalafón docente de carrera, no son cargos políticos. Entonces bueno, para mí la escuela 2 es, me abre las puertas y luego me da el espaldarazo para seguir. Sí, sí, así que además allí estaban las personas que a mí me inspiraron también, más allá de la vocación que uno traía, Vilma Faedo de Varas, yo le debo muchísimo, me enseñó muchísimo en los primeros pasos de la escuela. Yo en la escuela 2 tuve jardín de infantes de 4, jardín de infantes de 5 y luego primeros grados. Y luego la inigualable Zulema Lodeiro, que con ella, bueno, yo después la seguí a la escuela 8 y realmente fueron, como yo dije hoy en el acto, mis musas inspiradoras, porque realmente le agradezco tanto que me hayan enseñado el camino coherente, correcto, responsable de lo que es ser docente, que no es fácil. No, para nada. ¿Cómo era el recorrido, Nélida, para llegar a la escuela en aquellos tiempos? ¿Recuerda alguno de los días en particular? Seguramente el invierno tendrá alguna historia en particular, la llegada a la escuela número 2, al edificio... En primer lugar, cuando yo ingreso, era la única escuela que había. Exacto. Porque después yo ya estando en funciones en la escuela 2, se inaugura la escuela 7. Ahí se va una de las maestras más antiguas, que era la señora Noemí, la mana de Madero, se va de directora a la escuela 7. Y llegábamos como podíamos, porque tampoco había muchos micros, nosotros no estábamos en condiciones de tomar taxis ni demás, así que algunas tenían la suerte de que los esposos las llevaran y otras caminábamos. ¿Con viento, con lluvia? Sí, y también teníamos chiquitos que venían con bastantes necesidades, por ejemplo, yo hoy les comentaba a un grupo de cocineros, estuve reunida con ellos, les decía que a veces los chiquitos venían con zapatillitas, pisando nieve, y los deditos duros, de frío, azules, entonces había mucha, no teníamos asistentes sociales, éramos nosotras, teníamos mucho acompañamiento de los padres, mucho, porque los padres realmente se preocupaban muchísimo por la escuela, hasta nos ayudaban a limpiar los sábados, porque Smeiser, Tona y Dina, que eran los tres porteros, nos daban abasto. Y también había mucha solidaridad para con esos chiquitos. Nosotros cumplíamos los turnos de comedor, les enseñábamos a manejar los cubiertos, era una tarea realmente de vocación. Y Vilma nos lideraba y decía, bueno, chicas, hay que, porque en ese momento no había maestro, eran muy escasos, salvo algún profesor de educación física. El primero fue Pedro Gosec, que llegó. Y Vilma nos decía, hay que recaudar fondos, entonces hacíamos kermeses, rifábamos, es decir, no nos afectaba si era sábado o domingo, vivíamos para la escuela. Yo creo que eso con el tiempo fue cambiando. Y a mí me gustaría que volviera especialmente la comunión que se daba entre docentes y padres, porque no tienen que olvidar que tienen algo en común que es lo más valioso, que son los chicos. Por supuesto. Nelida, estuviste tan solo 10 días en la dirección. Sí, moviste todo. Diste vuelta un poco la escuela, ¿no? Sí, porque uno, Escova Nueva siempre va re bien. Y yo llegué tan orgullosa de ser directora titular, porque para mí es una maravilla, ¿no? Y con muchas ganas. Y encontré muchas respuestas. Había una cooperadora que andaba más o menos, por ahí el archivo no estaba tanto. Y me encantó que el equipo, el equipo directivo y los docentes se pusieran al hombro. Y creo que siguió, ¿eh? Siguió, porque la escuela es de excelencia. Y hoy, a lo lejos, cuando ve lo que fue parte, cuando ve este colegio que cumple su centenario, siente que, digamos, que las cosas cambiaron para bien o para mal. En la educación, en la vida interna del colegio, porque uno a veces pierde la noción del valor de las instituciones, como en este caso, una escuela, la primera de la ciudad de Río Grande. Bueno, yo no puedo hablar mucho de la actualidad, porque hace 20 años que me jubilé. No soy una niña. Digamos, hace mucho que me jubilé. Pero mi hijo menor, que ha sido tu compañero, él es docente, entonces más o menos yo estoy interiorizada. Cuando estaba en funciones como supervisora general, yo iba a las reuniones nacionales, los encuentros federales, y muchas veces me he trenzado realmente a discutir con los encargados de los institutos de formación docente. Porque es como que con el paso del tiempo fueron limando o suavizando los requisitos. Y por el contrario, yo pienso de que siempre hay que exigir un poco más. Cuando yo era vicedirectora o directora en las otras escuelas, decía, chicas, recuerden que los niños son como limones. Uno aprieta fuerte un limón y siempre hay una gotita más de jugo que le podés sacar. Por supuesto, con toda la pedagogía y no con malos tratos. Y lamentablemente los institutos de formación docente, es mi opinión, humilde, vista de afuera. Ha perdido excelencia. Por lo tanto, el maestro que egresa, egresa con muy buena voluntad, pero como que le falta mucho. Y creo que eso no es bueno. Además, lamentablemente, yo he tenido siempre también, he sido y soy muy discutidora, ¿no? Y una vez, estando aquí, la entonces ministra de Educación, Susana Decibe, yo dije, tienen que recordar que la educación implica gasto, no es gastar en educación, es invertir. Y yo no creo que ahora se esté invirtiendo demasiado. No estoy de acuerdo con que se permita la promoción automática. Porque el chico que tiene alguna falencia, digamos, de conocimiento, para mí, ¿no? Promueve que los chicos por ahí no estén incentivados, porque total, pasan. Yo tengo nietos, por lo tanto, los veo en ellos. Así que esa es mi humilde opinión. Pero recuerden mi edad, recuerden que vengo de otra generación, por ahí los paradigmas han cambiado. Pero es súper valorable igual, porque sabemos del esfuerzo que llevaban adelante en esa generación que usted dice. Lo que hay que incentivar mucho más, mucho más, es que la comunidad que rodea un establecimiento educativo se comprometa más y que haya una unión verdadera, no ficticia, verdadera entre padres y docentes. Y que las cosas se hablen, porque dialogando todo se puede. Es difícil. Claramente. Es difícil, porque los niños han cambiado, los adolescentes mucho más. Y bueno, tenemos también maestros jóvenes. Por eso digo que yo no puedo opinar sobre la actualidad educativa. Pero los resultados no son muy favorables. Elida, usted no hace mucho tiempo que se fue, pero ha tenido la circunstancia de pasar por distintas instituciones, digamos, la veo y, digamos, la verdad, una sorpresa, pero además un gusto, porque he estado incluso en su casa, he sido compañero de su hijo, la he tenido como docente. ¿Usted cómo ve Río Grande? ¿Cómo imagina que Río Grande puede seguir creciendo? De esa vista de docente. Yo no soy imparcial, discúlpenme, pero yo extraño tanto Río Grande, lo llevo tan profundo en el corazón. Lamento tanto haberme tenido que ir por salud. Yo no me fui porque quería. Y me alegra saber que mi hijo quiere retornar, mi hijo mayor quiere retornar. Pero extraño mucho Río Grande, lo amo. Entonces, ¿cómo voy a opinar? Y para mí es hermoso. No sé explicar. El amor todo lo puede. A mí pregúnteme cosas de Río Grande, yo tengo Facebook, manejo... Nada más que Facebook, ¿no? Otra cosa no, pero estoy enterada de cosas. He perdido amigas muy valiosas últimamente, amigas de la vida de muchos años, y extraño mucho, extraño mucho. Yo siempre digo que a la Tierra del Fuego se la sufre o se la ama. Y a ella le debo todo, lo bueno y lo malo. También me permitió hacer una carrera extraordinaria. Me permitió tener el honor de concretar con el entonces director de Antártida la creación de la Escuela 38 de Base Esperanza. Base Esperanza. Esperanza. Que ese creo que fue el broche de oro, ¿no es cierto? Me permitió poder transitar todos los estamentos educativos, también influía en mi carácter, inquieto, que yo siempre quería un poco más, un poco más. Pero también me permitió mantener a mi familia, que mis hijos fueran a la universidad. Ahora hay muchas universidades, pero antes era muy poco. Claro. Y como mujer sola, con dos hijos, yo pude mantener a mi familia con el cargo docente. Entonces, eso es fundamental. Sin dudas. Además, hice un montón de cosas y yo extraño todo eso. Que no sé a lo mejor ahora cómo sería, pero yo creo que sí, porque la gente que queda, de mi generación, un poco más jóvenes, tienen esa esencia. O sea, a lo mejor hay que empujar un poquito más. Nosotros éramos muy inquietos. Mujeres fueguinas, cofundaron un partido político con mi segunda madre, que era Elena de Mingorance. Entonces, hay toda una historia. ¿Cómo no amar esta ciudad? Para mí es la mejor del mundo. Y yo siempre digo que no soy rosarina. Soy fueguina, soy riograndense. Bueno, hermoso que hayas podido venir también a este centenario. Gracias a mi hijo que me acompañó. Sí, sin duda. Porque los problemas de salud son evidentes. No, pero estás de 10. Gracias. Y realmente hoy, todo el mundo, en el acto de la escuela, saludándola. Sí, fue muy emotivo. Me sorprendí, me sorprendí. Hasta la gente que yo les decía que ustedes son parte de mi vida, las chicas de antes, las cocineras de antes y los de ahora, entre nos, nos invitaron a almorzar. Yo no sabía qué hacer. Entonces, eso es un homenaje al ser humano. Y yo dije, qué lindo, porque no ven, nunca vieron el cargo, sino que vieron la persona. Y tenía, yo tenía responsabilidades, miles de responsabilidades. Era terrible mi responsabilidad. Pero creo que lo fui sorteando como pude. Y creo que a ningún ministro le fallé. Y yo también creo que no meôn 하면 lograr. Así, y yo sí. Y yo luego, sin embargo, el hermano al challenge, lo que hubo que Давайте también decir lo Μ. Gracias.